El viernes 13 de febrero a las 13.30 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Jalapa que dará el magistrado presidente Adin Antonio de León Gálvez ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como parte de los trabajos realizados en el marco del seminario Fortalecimiento Democrático en Espacios Nacionales, Internacionales y Transnacionales, una perspectiva comparada de la experiencia mexicana organizado por el Tribunal Electoral y el Colegio de México, hoy serán retomados en este programa conceptos relativos a los principios de igualdad y equidad, indicadores del Estado de Derecho Democrático. Le pedimos por favor continúe con nosotros para adentrarse en la temática de las acciones afirmativas en el plano político electoral. Acompáñenos. ¿Cuál es el tema de la igualdad de género? ¿Cuál es el tema de la igualdad de género? ¿Cuál es el tema de la igualdad de género? Rápidamente entro al tema de los indicadores de la igualdad de género, me parece fundamental, porque precisamente para que se pueda construir una democracia o fortalecer una democracia, ya creo que no queda duda, todos coincidimos en que debe estar presente la igualdad de facto, la igualdad sustantiva. Pero esto requiere también que se desplieguen estrategias institucionales, estrategias sociales, que transformen estas formas asimétricas en que conviven ambos sexos en las sociedades. Pero cómo pensar en indicadores de igualdad, de desigualdad, cuáles son los indicadores óptimos, cómo podemos medir la eficacia de las políticas que se diseñen, cómo podemos saber cuánto se ha avanzado y cuáles son los indicadores correctos. Primero, ya existe, y me atrevo a decirlo, un consenso mundial en que las medidas de bienestar asociadas con el PIB, con el Producto Interno Bruto, ya son insuficientes para medir el desarrollo de un país, no solamente la producción de un país, porque no necesariamente se asocia con la calidad de vida y porque cada vez es más difícil medir el propio Producto Interno Bruto en un mundo en que los bienes y servicios cada vez se vuelven más intangibles. Y menciono rápidamente, y con mucho gusto a quien no lo tenga, les damos el vínculo en internet, vale la pena revisar un estudio de Stiglitz, Zen y Fituzzi, que elaboraron para Sarkozy, en el que ponen el acento precisamente en la participación política. Dicen estos economistas más afamados o de los economistas más afamados del planeta, que cuando este es incluyente, cuando la participación política es incluyente, se reducen las posibilidades de conflicto social y se incrementan las posibilidades de que los países tomen un rumbo consensuado y esto incrementa la eficacia económica y el bienestar. Lo que les quiero decir es que hoy en la discusión de medición del desarrollo de los países, ya la participación política en condiciones de igualdad es un elemento que se debe tomar en cuenta precisamente para evaluar la eficiencia económica y el bienestar. Y de lo anterior se deriva que no sólo para los que trabajamos en el terreno electoral, sino para todos quienes están midiendo esta eficacia, debemos de incluir precisamente o incorporar la inclusión política en la toma de decisiones como predictor de la calidad de vida. Perdón, ya hablé medio en italiano, habría que decir entonces que no es suficiente un indicador que mida solamente la presencia de mujeres en parlamentos o que mida el porcentaje de mujeres que votan. Eso ya no es suficiente. Estos indicadores, por ejemplo, no alcanzan a percibir que de acuerdo a una encuesta nacional de discriminación que se levantó aquí en México en el año de 2010, se decía o se obtuvo que el 25 por ciento de las mujeres que votaron tenían que preguntar o avisar a sus parejas si podían votar y el 7 por ciento preguntar por quién podían votar. Entonces, el indicador o el dato de cuántas mujeres votan no nos dice lo que está pasando en la realidad. Y tampoco estos indicadores logran captar con nitidez si promedialmente las mujeres participan electoralmente más que los hombres. Por ejemplo, lo que ya se mencionaba, hay comunidades indígenas en donde la participación de las mujeres en política, ya sea votar o ser electas, es cero, cero. Entonces, esto es un claro reflejo de que estos indicadores no nos van a ayudar a medir la calidad de vida y desarrollo. Y tampoco logran explicar que aún y cuando en 2012 México logró el porcentaje más alto de representación en el Congreso de la Unión por las candidaturas de mujeres que registraron los partidos políticos a partir de los acuerdos del Instituto, de las sentencias del Tribunal, no logran medir qué está pasando con el tema de la violencia política. Pero sí cabe mencionar que las mujeres que ya están en el Senado y en la Cámara de Diputados están presentando iniciativas de reformas constitucionales, reformas legales, que están atendiendo estos temas. Recientemente se acaba de aprobar en el Senado y va para la Cámara de Diputados una reforma sobre violencia política. Y también el conglomerado de indicadores sobre inclusión y exclusión, que nos queda claro que es muy complejo, ha llevado, por ejemplo, a la CEPAL a acordar la conformación de un grupo de trabajo específicamente para diseñar indicadores en la materia de inclusión y exclusión de las mujeres para medir precisamente el tema económico, la eficacia económica. Y hay que celebrar que INMUJERES México y el INEGI están coordinando o liderando ese proyecto. En conclusión, sí hay que dar una vuelta, un cambio de 180 grados a los indicadores que comúnmente se utilizaban para medir la calidad de vida en cuanto a la participación política de las mujeres. Y algo que me parece fundamental, y esto fue recientemente también señalado en el informe hemisférico sobre la implementación de la Convención Belém do Pará, que propone que se mida también el acceso a la justicia de las mujeres como un detonador de igualdad. Y esto, retomando el estudio de Stiglitz en y Fotosi, en el paper que les menciono, ¿qué señalan ellos? Las leyes, cito, las leyes que son injustas o inadecuadamente implementadas no sólo fallan en mejorar la calidad de vida, sino que además disminuyen la confianza en el Estado. Entonces, dejo dos temas sobre la mesa. Además, Naciones Unidas, en el trabajo que está haciendo de indicadores post-2015, precisamente está trabajando de manera muy fuerte y me parece que exitoso, y ONU Mujeres, el PNUD, sobre la justicia, acceso a la justicia y el Estado de Derecho. Estos dos temas son fundamentales para medir la calidad de vida. Y este es el círculo que yo mencionaba que se cerraba en cuanto al acceso a la justicia y la participación de las Cortes, de los tribunales, en incorporar en la forma de resolver los asuntos la perspectiva de género. Entrando al tema de la paridad, y le acelero, Ana ya nos daba los datos muy precisos de cómo se ha elevado la representación. Yo les muestro una gráfica en donde ustedes pueden ver, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, en donde ustedes pueden ver a partir de que se incorporan las cuotas en México como obligatorias, es cuando empieza a subir la representación de mujeres en el Congreso. A partir del 2002, la cuota era del 30-70, con la reforma del 2008, 40-60, y precisamente en el 2007 se alcanzó el 28 por ciento. Y hasta la elección pasada, después de la estrategia y sinergia de mujeres que acudieron al tribunal electoral a impugnar un acuerdo del Instituto Federal Electoral que interpretaba cuáles eran las formas democráticas que los partidos políticos podían llevar a cabo para cumplir o incumplir con las cuotas de género, pues el tribunal dijo que no había excepción a la cuota, tendrán formas democráticas, se felicitan, se reciben, pero la cuota se cumple y eso es la única manera en que se logró con sentencias judiciales que se incrementara la cuota. Tenemos otro caso muy interesante en Chihuahua, legislatura local, que alcanza el 40 por ciento de representación de mujeres, pero inclusive en una sentencia de sala regional del tribunal electoral con sede en Guadalajara, ya se hizo el control de convencionalidad, de constitucionalidad y se inaplicó los dos preceptos legales electorales en Chihuahua que precisamente establecían las excepciones. Avanzo. Tenemos aquí y los legisladores tienen un compromiso enorme para la ley reglamentaria al momento que estén regulando lo que hoy establece la Constitución, que es el principio de paridad, como bien decía Ana, ya no es una cuota, ya es la paridad, es decir, registro obligado a los partidos del 50 por ciento de mujeres, 50 por ciento hombres. Pero esto, y esto lo quiero dejar muy claro, no asegura necesariamente que eso lleve a la representación idéntica o en proporciones muy similares en los congresos, porque ahí ya entra la voluntad ciudadana. De hecho, 11 estados de la República ya tienen la paridad y vemos que la representación en los congresos fluctúa entre el 10 por ciento de Guerrero, por ejemplo, el 19 por ciento en Sonora y tenemos el 40 por ciento en Chihuahua. Entonces, paridad en registro de candidaturas no necesariamente nos lleva a la representación. Y aquí propongo tres elementos de observación. Las cuotas son eficaces, evidentemente, en los sistemas de representación proporcional, porque ahí está cerrado el número de mujeres y hombres que se registran. En México tenemos bloques, ojalá, bloques de cinco, tres, dos, de distinto género, ojalá y en una próxima reforma electoral se avance hacia el sistema que se conoce como de cremallera, uno, 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 en representación proporcional. Siempre veremos que hay un porcentaje más alto de representación proporcional, porque ahí son listas cerradas de los partidos políticos. El otro tema, la observación es que se legisle a nivel reglamentario tomando en cuenta ya las sentencias del tribunal en las que se señala que no puede haber una excepción al cumplimiento de la cuota en los estados o de la paridad. Y tercero, de cara a las reformas, también ir pensando cómo hacerle, por ejemplo, en el tema de la reelección legislativa. Si son más hombres que mujeres los que se van a reelegir, cómo queda la proporción en cuanto al registro de candidaturas. Ahí ya tenemos otro conflicto de derechos para la participación. Entonces, en concreto, y termino con esto, es eliminar cualquier excepción en las leyes reglamentarias. También en las sentencias del tribunal se resolvió que las suplentes de candidatas mujeres deben de ser mujeres. En la sentencia, y es un apartado que no se ha destacado mucho, también se señaló que como la ley electoral establece hoy la reglamentaria una cuota del 60-40, si registraban obligatorias, pero busca que se logre la paridad, así lo establece la ley, tratando de lograr la paridad, nunca se iba a poder avanzar más del 40 por ciento si no se establecía otra forma de tener un poco más. Y precisamente en la sentencia se señala que las suplencias de los candidatos varones sí podían ser de distinto sexo, es decir, mujer con suplente mujer, hombre podía ser suplente hombre o suplente mujer, y si renuncia a un propietario, entonces podía haber alguna posibilidad de que suba también una mujer. Revisar el tema de la reelección, transitar al modelo de cremallera, y hacer eficaces las sanciones que prevé la norma electoral para cuando se incumpla con esta situación. Entonces, para cerrar, pues me parece que este recorrido, por la manera de que el derecho, en el derecho puede y debe incorporarse a los indicadores, en tanto constructor de bienestar social y aliado de la inclusión de género, es interesante que pongamos sobre la mesa estos otros temas que, cuando menos en México, ya se han traducido en, sin duda, paradigmas de la participación en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary Carmen. Tenemos un leve retraso de casi 15 minutos, entonces voy a proceder de manera económica para la lectura de las preguntas, es decir, que voy a leer cuatro o cinco preguntas generales, y voy a pedir a los participantes en la mesa que, en un minuto o dos, logren de manera muy sintética responder a esas preguntas. Una primera pregunta, un primer tema que se menciona en algunas de las preguntas, tiene que ver con el hecho de que si la igualdad en cualquiera de sus modalidades es un principio fundamental de la Constitución, cuáles son los factores que influyen en la actualidad para que ese derecho no pueda ejercerse a plenitud y qué es lo que habría que hacer para que se pudiera ejercer en un minuto y cincuenta segundos. Segundo tema, y es un tema que se ha mencionado en varias de las presentaciones y si se han propuesto soluciones, las cuotas de género, ¿terminan siendo un tipo de discriminación sin intención? Tercer tema, ¿cómo hacer para influir en los principales actores políticos? Me imagino que se refieren a los partidos políticos y a los miembros electos de esos partidos políticos, ¿cómo hacer para que los principales actores políticos escuchen más las opiniones de la sociedad? Y sobre todo, ¿cómo hacer para que le den a la sociedad en general la importancia que se merece? Otra pregunta que tiene que ver con las elecciones del 2012, se menciona que en esas elecciones hubo grandes diferencias en la contienda electoral, en cuanto a las propuestas programáticas de los partidos políticos y en cuanto a su propia concepción de la igualdad, es decir, cómo esos partidos políticos entienden la igualdad. Y ahí viene una pregunta general, que es la siguiente, ¿creen ustedes que México como país está listo para tener una mujer en el cargo de la presidencia de la República? Bien, más preguntas sobre las mujeres, bueno, ¿cómo abrir paso a las mujeres para que tengan una carrera política? Aquí se dice justa, me imagino que exitosa, plena. Y finalmente también, y aquí me imagino que es una referencia a las comunidades indígenas, ¿qué tanto avances hubo en la igualdad de las comunidades indígenas en el ejercicio de sus derechos de equidad e igualdad en materia electoral? Bien, entonces, desde luego que no van a poder contestar a todas esas preguntas, entonces les voy a pedir, Ana, quizás, para empezar brevemente, si puedes. Yo creo que las preguntas todas traen ideas muy interesantes, desde luego imposible responder en un minuto, porque es la pregunta que se hace a América Latina, ¿cómo podemos hacer un cambio realmente estructural hacia la igualdad y hacia una igualdad realmente de resultados? Y a la vez, pues lo que nos planteaba, y es una discusión que además de muchos de los autores, ya está poniendo en la mesa el PNUD con la OEA, ir hacia una democracia de ciudadanía, no solamente una democracia electoral. Se rompe una brecha clásica entre derechos humanos y desarrollo, donde de alguna manera se separan los derechos humanos de diferentes generaciones. Entonces, estamos yendo hacia un camino donde estamos hablando de una igualdad con los derechos humanos en su integralidad, en su conjunto, pero habiendo dicho esto y recuperando un poco la idea de Beijing de hace 20 años, sí una parte principal es asegurar presencia. Es decir, Beijing establece una presencia de al menos un 30%, que es lo que se estableció como la masa crítica, que es como la mínima que hace una diferencia. A pesar de que América Latina está muy delante, pues vemos que todavía falta mucho para llegar a esta masa crítica y desde luego mucho más hacia la paridad. La CEDAO, el Comité de la CEDAO, donde México presentó su informe en el 2012, reconoció la sentencia del Tribunal Electoral como una sentencia emblemática y un parteaguas en la justicia internacional, porque interpreta el principio de igualdad claramente. Y entonces, bueno, pues si los partidos no han revisado, y de hecho muchos de los partidos después de la sentencia han revisado sus estatutos, y eso es un elemento muy positivo de cómo la justicia, de cómo estos casos emblemáticos pueden cambiar la historia. Un ejemplo contrario, por ejemplo, lo tenemos en Panamá, que establece la paridad en su legislación electoral en el año 2012, pero le pone tan poquitos dientes, como dicen aquí en México, que al final no funciona. Entonces, la idea es cómo le hacemos para que estos elementos definitivamente funcionen. Pues sí, desde luego, yo no sé si México está preparado para una presidencia, pero hay muchísimas mujeres que están preparadas, yo creo, para ser presidentas en todos los países. Y hay un cambio cultural interesante, lo estamos midiendo. Hay todavía muchísima discriminación en el tratamiento mediático, y una de las últimas cosas que se acordó bajo la presidencia del consejero Leonardo Valdés es que en las próximas elecciones también hay un monitoreo de medios de género. O sea, todavía hay muchos elementos discriminatorios, pero el cambio está ocurriendo. Y los hombres y las mujeres latinoamericanas somos parte de este cambio. Yo vivo con mucha esperanza esta región. Y esta tensión que ponen en sus preguntas, nosotros la interpretamos en ONU Mujeres como un cierto sentido de urgencia. Yo siempre digo, un cambio estructural, una democracia de ciudadanía, pero hay que mostrar resultados en el corto plazo. En la última lámina que mostraba la magistrada Alanis queda muy claro cómo la cuota, una medida da cambios muy rápidos en un solo ciclo electoral. Ese es el tipo de medidas en las que tenemos que pensar. Yo siempre digo que el largo plazo empieza a la vez que el corto plazo. El principio de igualdad es obligatorio, es de obligatorio cumplimiento unido al principio de no discriminación. Para mí el corto plazo es el 2015, un año clave de elecciones en México, un año clave de elecciones en las Naciones Unidas, donde vamos a estar discutiendo los estados, los países miembros, el objetivo de desarrollo, el marco de desarrollo sostenible que queremos. Estamos discutiendo los qué, pero llamo la atención, todos los ponentes ponían el acento en eso y lo quiero poner también es en el cómo. Las mujeres, la rendición de cuentas, indicadores que nos permitan ir más allá de decir si hay o no hay mujeres o si hay o no hay representación indígena, sino que nos permita hacer análisis más a profundidad. Yo, para cerrarle, pediría al apoyo técnico, si puede poner la última lámina de mi presentación, por un trabajo que hicimos en conjunto, IDEA Internacional, el PNUD y ONU Mujeres, que justamente hace un planteamiento de un pool de indicadores que estamos trabajando en la región y que puede ayudar a pensar en esto. Por último, felicito a los organizadores, no sé si ha sido una acción afirmativa o positiva, pero creo que ha habido un esfuerzo muy notorio en que todas las mesas y los paneles tengan un principio muy cercano a la paridad y que este es un tema muy valorable, porque seguramente no me dejará mentir don Huyen o Leopoldo Valdés. Hace años, muchos de estos foros y muchas de las publicaciones en materia de democracia y igualdad eran voces muy monocordes y creo que parte un poco de esta posibilidad de debate público e incluyente es estas presencias y estos debates como el Colegio en México y el Tribunal Electoral le están ofreciendo. La última, que es donde está la bibliografía. Muchas gracias. Santiago. Rápidamente, me voy a centrar en dos de las preguntas, estos factores que influyen en la actualidad, que impiden la igualdad y qué puede hacerse para lograrlo. Pues yo digo, la junto con la otra pregunta, que si las cuotas son discriminación sin intención o no intencional. Pues yo digo que lo que influye en la discriminación son factores de todo tipo, pero particularmente prejuicios, ideas preconcebidas sobre la superioridad o inferioridad de seres humanos dentro de diferentes categorías. Eso es lo que influye, una idea preconcebida de que el ladino es mejor que el indígena o es más inteligente porque el indígena no habla bien el español, o que la mujer no debe de jugar fútbol y que el hombre no debe de cocinar. Son esas ideas preconcebidas, prejuicios, que son los que detonan la conducta discriminatoria, a veces sin intención. Yo digo cada vez que hablo de estos temas que no vengo a predicar, sino a declararme culpable. Yo provengo de un país en una cultura profundamente machista, sumamente racista y negadora de esta condición. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!